Muy bien, vamos a volver a ganar. Y miren, les invito mañana y si quieren, me hacen la pregunta ustedes, les damos el espacio, yo les cuento esto, para Brasil y para Argentina. También, también, mañana en la mañana, damos el espacio para los medios de países extranjeros, donde estemos, sí. ¿Nos pueden enseñar las tarjetas a la camarada? Yo sé que ella les puso la liga y todo. Que nos las enseñen. Un saludo, por favor, señor Obrador, a todos los mexicanos en la norte de California. Un saludo a todos nuestros paisanos. Un saludo a todos los que trabajan y viven en Estados Unidos. Un saludo fraterno, afectuoso. Decirle a nuestros paisanos que vamos a ganar, lo nuevo, en el primero de julio. Hace seis años dijo el modelo suyo de país era China. ¿Qué ha pasado y para qué cambie? La corrupción es tan galopante que hoy el modelo son los países nódricos. ¿Qué recuerdo que le hice esa pregunta? Yo no hice eso, yo no dije eso. Pero en fin, ya hablé sobre este asunto. Miren, aquí está. Son de teléfono y demás, ¿verdad? Sí. Candidato, ¿siente que el proceso electoral es más limpio ahora que hace seis años? Sí. ¿Es más transparente? Sí. ¿Qué ha cambiado para llevar a cabo eso? Bueno, pues hay más claridad en la necesidad de las elecciones limpias, libres. Ya en el IFE, por ejemplo, los consejeros, aunque siguen siendo nombrados por los partidos, la vez pasada fue la señora Alvester la que nombró al presidente del IFE. O sea, sí hay cambios. Muchas gracias. No te voy a dar nada. ¿Qué hacen aquí en la conferencia? Vas a reafirmar, vas a seguir con... No diga nada. ¿No podré compartir una tarjeta de esa? Podría hacer aquí.